Anuel está tirando una espullita de alguna colaboración que supuestamente tiene creo que Isaac que se dice el artista creo que tiene una colaboración con él ha venido como lanzado una espullita pero ya es oficial que hoy 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 está supuesto salir un nuevo tema musical con Isaac que se va a llamar XQCP que by the way artistas ya estamos cansados de su nombre raro que después no lo podemos encontrar como lo buscamos bájenle dos o no la canción se llama XQCP no así no así bájenle anyways la canción será la luz supuestamente hoy y hay un verso que a la gente le ha causado mucho interés y es que se dice que le está tirando a mi artista favorito el radio carrion bájale dos y eso es así supuestamente le llama doble cara a el radio hay muchos rumores ustedes saben que Bad Bunny siempre la tirado un poquito hay aunque no dice que es Anuel pero le ha tirado duro a Anuel incluso coronó el radio como el rey del trap pero qué pasa Anuel en este nuevo verso de la canción dice el amor es para los sabios no para los dos caras como el radio la gente ha entendido que es una tiradera que le tiene el radio aunque como yo soy fan del radio también puede ser yo aquí analizando el radio tiene una canción que se llama cara vemos caras vemos que trata de desamor y doble cara que quizás es haciendo referencia a eso pero la gente dice que no que tirándole al radio oye lo aquí el verso de el amor es para los sabios no para los dos caras como el radio ya no sin maná ah no pues eso está claro no hay que dudarlo yo pensaba que era una puya pero es una puya es un tiro a la cabeza más claro que el agua lo mató el mismo un cañonazo como sale socorito dice que doble cara pionera de ocarión así le dijo Anuel en una canción que tiradera le dio no 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 el caras no me hizo cara no no es que si el radio le tira para atrás Anuel se murió pero Anuel no debería ni tirarle a nadie hay una parántica hablando hay un chichero pero mi amor y ese matá que le dio Arcángel Anuel ah no lo que pasó fue vergüenza independiente usted es comunicadora